Existen muchos tipos de sillas, pero solo esta tiene cobertura puntual sobre las noticias de gran impacto nacional e internacional. Entrevistas exclusivas, reportajes, opinión de los expertos. LasillaRota.com, el mejor sitio por internet con información prominente del ámbito político. En entrevista exclusiva para la revista Barrio, el procurador general de justicia mexiquense, Alfredo Castillo Cervantes, habla sobre la inseguridad en el Estado de México y qué pasa particularmente en la zona de Huizquilucan. Yo creo que es un tema de percepción porque la gente dice veo algo raro, veo coches y demás, son colonias que forman mucha opinión pública. Tú en Valle de Bravo tienes un robo y bueno, la gente ya no quiere ir porque robaron a Juan Pérez. Y a lo mejor es solo un robo, pero de una u otra forma lo que está pasando es que genera impacto y replica el tema. Cuando a mí me dicen es que muchos narcos los han agarrado en el Estado de México, yo les he preguntado dime tres. Y me dicen el indio, va, la Barbie, con sus bemoles, pero órale, te la compro. El JJ fue en el DF. El hijo de Vicente Carrillo fue en el DF. El hijo del rey Zambada fue en el DF. El rey Zambada fue en el DF. La casa del chino fue en el DF. El conejo fue en el DF. La reina del sur fue en el DF. O sea, y luego no se habla del DF. Y aquí de repente tienes algo y pareciera que todo es así. Entonces yo ahí sí esa parte difiero. Yo creo que sí debe haber gente, pues como debe haber en muchos otros lugares. Lo que pasa es que, pues es a lo mejor de repente donde mayores contactos tenemos y pues nos hacen saber. Pero habría que saber qué pasa en otros lugares. Bueno, el caso de La Mano con Ojos en Huizquiluca es una investigación que a nosotros nos tomó seis meses. Inició en diciembre con dos ejecutados que tuvimos, ex policías, y con otro policía municipal en activo. Y a partir de ahí inició una investigación que nos tomó más de dos mil fojas, cuatro tomos, mucha investigación, informantes. Y sobre esta base se puede hacer una detención. La última llamativa por el número, 21 personas, pero pues también antes ya se habían consignado como 8 o 9 personas. En donde la actividad de este grupo criminal se centraba primero principalmente en Huizquilucan y Naucalpan. Posteriormente se ha movido a Atizapán y ahorita tenemos presencia de ellos en Cotitlán y Tultitlán. Porque al ya no tener esta red de protección y de vigilancia en Huizquilucan, pues bueno, ha dado paso a pelear el territorio en la parte de allá. Que sería ahorita el reto principal que tiene la Pucuría del Estado de México. Esta confrontación entre La Mano con Ojos y este grupo del hacho o del hongo que se están peleando esa parte del territorio en narcomenudeo. Y es el tema al que ahorita estamos abocados. Pero en Huizquilucan sí podría decirte que la incidencia a partir de estas detenciones bajó sustancialmente. Voy a poner un ejemplo. Nosotros nos centramos sobre todo en el tema de los delitos de alto impacto. Por decir secuestro, no hemos tenido secuestros en Huizquilucan. El tema de homicidios, bueno, tenemos 11 homicidios de enero a la fecha. Principalmente por este grupo, por este tipo de operación que se estuvo haciendo. En donde, bueno, a partir de eso te ponería un ejemplo. En el último mes tenemos un caso. Tenemos un caso y esperemos mantenerlo de esta manera. El tema de robo a casa habitación también bajó sustancialmente. Inclusive tenemos, reportamos ahorita un caso. No tenemos más cuando llegó a ser una constante el tema de robo a casa habitación. Y en donde ha, por decirlo así, aumentado. Pues tiene que ver más en el fomento a la denuncia. Porque hemos puesto módulos de denuncia express en Magno Centro 26, en Pirules, donde está la oficina del centro de monitoreo, en donde está la asociación de colonos de Tecamachalco. Entonces, se eleva el número de denuncias, pero denuncia iniciada no significa delito consumado. ¿Qué tenemos denuncias? Pues fraudes, daño a los bienes, injurias, amenazas, robo al interior del vehículo, gente que deja su vehículo y que le dan el cristalazo. Que de una u otra forma son temas, por supuesto, que no deberían pasar, pero que no inciden tanto en un nivel de violencia que se pudiera sentir o percibir en una región, o en este caso en un municipio.